Buenas noches, Juan Figue es un compositor peruano y violinista, compuso muchas obras para violín, incluido dos conciertos para violín y orquesta, y como violinista ha sido invitado como solista con Orquesta Simpónica Nacional e inclusive otras orquestas dentro del país. La obra que interpretaremos hoy con Patti se llama Meditación. Orquesta Simpónica Nacional 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 Orquesta Simpónica Nacional